Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión chicos les traigo este video porque muchos me han dicho de que desean tener rostro ¡Sí! Porque muchos no tienen cara y les gustaría tener una cara, rostro como ustedes lo conozcan En Roblox y pues completamente gratis Ya saben chicos que les estoy trayendo tutoriales bastante épicos para tener cualquier cosa en Roblox En este caso pues les traigo como tener cualquier cara, cualquier rostro en Roblox Y pues muchos me lo están pidiendo, me están haciendo esa pregunta ¡Andre! ¿Cómo puedo tener un rostro en Roblox? ¿Cómo puedo tener este rostro en Roblox? Y pues el día de hoy se los traigo Pero antes que nada chicos ya saben que estamos en Diciembre ¡Diciembre! El mes de la Navidad, el mes de la Navidad Y por ello estamos haciendo dinámicas aquí en el canal Y pues gracias a el grupo que tenemos Ya saben, únanse a mi grupo Lo pueden encontrar como Android Facito Followers O sea, ustedes buscan aquí en grupos Ahí les va a estar apareciendo mi grupo que tiene casi un millón de miembros Bueno, tiene ya el millón de miembros Y pues nada gente, vamos a mandarles Roblox A las personas que estén viendo este video Y que ahorita mismo les dejen su like Deja tu like y suscríbete al canal Es todo lo que les voy a pedir Simplemente tienen que dejar su like y suscribirse al canal Yo simplemente, yo simplemente como les digo Dejen su like, suscríbanse, váyanse a los comentarios Y pongan hashtag Participo Navidad Participo Navidad El signo de más y su nombre de Roblox Yo me iré en los comentarios Y les, obviamente checaré que ustedes Hayan cumplido cada uno de los pasos Si no dejan su like No van a ganar Muchos me preguntan Android, ese que ya comenté Pero no gano Pues dejas No estás dejando tu like papu Así que dejen su like Y pues van a ganar 100 de Robux Les voy a estar mandando 100 a todas las personas Ahorita tenía 8000 Robux O sea que estoy dando Robux a tope Así que todos que esperan para participar Vamos, participen Dejen su like Y empiecen todos a comentar Que me voy a ir comentario por comentario Y estaré mandándoles Robux a todos Y bueno chicos Pues no me enrollo más Y pues en la descripción gente En la descripción Y en los comentarios Ahí se los voy a dejar fijado Ahí en los comentarios Y en la descripción Les voy a estar dejando un link gente Para que os puedan conseguir El rostro Que va a decir Consigue rostro aquí O algo así Ahí se los voy a dejar En los comentarios Ustedes simplemente se meten Y van a entrar a este sitio De gamers En donde tienen un montón de artículos En este caso Los va a mandar directamente El artículo Que los hará cambiar O sea Ustedes van a poder cambiar su vida Después de que lean este artículo Que te explica Detalladamente Como es que Robux Está regalando ropa Y pues como ustedes La pueden conseguir O sea Bajan un poco Bajan un poco Ven que todo es nuevo La verdad Está bastante genial Y pues aquí solamente Ustedes le dan Lo que ustedes quieran Por ejemplo Si ustedes quieren camisa Le dan click ahí Si quieren pantalones Aquí accesorios Paquetes Lo que ustedes quieran Yo en este caso Quiero accesorios Porque una cara Es un accesorio Obviamente Y le damos click Y los va a mandar Directamente a esta parte En donde Y los va a estar mandando Directamente a esta parte Y van a ver Que todo le está apareciendo Gratis 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 Todo gratis Chicos Y pues Ahora solamente Bajan a donde dice Por ejemplo Ustedes están aquí Bajan a donde dice Cabezas Cabezas clásicas Y pues pueden ver De que aquí están Todos los rostros Y pueden verificar Que dice Gratis 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 Todo gratis Gente Igual si le dan A cabezas Todas gratis Si le dan A por ejemplo Accesorios Cabeza Todo gratis O sea Te aparece todo lo gratis Te muestra Todo lo gratis Pero no se pongan tristes Van a decir Android Pero yo ya Tengo algunas camisetas Gratis Pero la que a mi Me está gustando Es una que vale Robux Pues chicos El día de hoy Gente A todas las personas Que estén viendo este video Voy a regalar 100 Robux O sea Como les comenté Voy a regalar 10 camisetas Digo 10 10 caras De 100 de Robux Entre las personas Que estén dejando Su like En este video Y suscribiéndose al canal Así que Pues nada chicos Espero que estén participando Todos Ya saben Vamos a esta dinámica Con ustedes Y pues ya saben Gracias por apoyar Tanto el canal En esta ocasión Por extraer este mini tutorial La verdad yo sé Que les va a servir mucho Para las personas Que van iniciando Y de igual manera Gente En el próximo video Les voy a traer un tutorial En el cual Pues está bastante No es algo malo Sino que puedes Modificar el juego Para cambiar El rostro de Foul Desde los archivos Del juego Y hay tutoriales Bastante épicos Que modificando el juego Puede hacer de que Modificar tu personaje También La verdad está bastante épico Y se los voy a traer En el próximo video Así que pues nada chicos Suscríbanse Si quieren que traer Un tutorial más avanzado De como tener cualquier ropa Y cualquier accesorio En su juego Y también gente Les voy a traer Como crear tu propio ítem Y subirlo a Roblox Entonces Suscribanse al canal Para que no se lo pierdan Ya saben Los quiero Adiós Adiós